Bienvenidos a su noticiero MP al instante, en esta emisión le daremos a conocer información importante, estos son los titulares Ministerio Público coordinó diligencias por anomalías en adquisición de equipo médico Personal de la Fiscalía concluyó diplomado de actualización en materia de narcoactividad La Fiscalía contra la Corrupción coordinó con la Policía Nacional Civil tres diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia En dos inmuebles y en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social En seguimiento a denuncia presentada por posibles anomalías en la adquisición de equipo médico para el Hospital Nacional de Chimaltenango El objetivo de dichas diligencias era hacer efectiva la aprehensión de Gerardo David Hernández García Ex viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Al no localizarle se encuentra prófugo de la justicia, se le declaró la rebeldía y el arraigo correspondiente Por este mismo caso, la Fiscalía coordinó la aprehensión de Luisa Fernanda Villagran Méndez Representante legal de la empresa Voltar Intermedia, Sociedad Anónima Y de Gerardo Arturo Fuentes Rubio, director del Hospital Nacional de Chimaltenango Ambos sindicados de la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y fraude La Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta Clausuró el Diplomado Actualizaciones en Materia de Narcoactividad Dirigido a personal de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad El diplomado que inició el 1 de agosto de 2022 y finalizó el 13 de marzo de este año Tenía por objetivo proporcionar y facilitar actualizaciones, herramientas conceptuales y técnicas que permiten a las y los participantes del curso realizar y desarrollar las funciones que les son asignadas